Hola chicos y hola chicas, a lo desea, estamos aquí en el recto hardcore Bueno, lo habíamos dejado aquí Vamos recordando un poquito Habíamos encontrado una... bueno, bajado... Bueno, fuimos a buscar un poblado, vale, pero... Nada, como estábamos en Extreme Hills, dije que iba a hacer una... Una... ¿Cómo se llama? Una cueva hacia abajo, un túnel hacia abajo, mejor dicho Vale, ya tengo aquí, me voy a hacer un espacio una vez, digo una pala Bueno, quiero aquí en Extreme Hills porque aquí hay, como os comenté en el vídeo pasado Tiene que haber esmeralda Y como quiero ser el primero en cogerla, como dije, vale, aquí estamos en la cueva ya Vale, venga, vamos a poner esto aquí Quietos todos, ahí estaba la lava que os decía, que escuchaba, perfecto Voy a llevar esto Vale Voy a poner aquí dos antrochas para señalizar la salida Bueno, para arriba no me interesa ir porque la verdad no traje agua tampoco Voy a coger un poquito de esta flint Para hacer los caminos a través de la lava Vale Vale, hay un Enderman por ahí Vale, ahora con cuidado Me hubiera traído un cubo de agua, tío, pero no me acordé Vale, aquí hay luz Vale Ríos de lava por todos lados Vale, vamos a ir por aquí Vale, vamos a ir por aquí Mira la pilázuli, guay Me gusta, tío, la pilázuli No sirve para nada, pero sí, me gusta Vale Vamos con cuidado Que no sabemos Uy, no, 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 no me veas No me veas Yo a ti no te vi Joder, aquí hay un montón de Enderman, tío Hombre, me convendría, la verdad, eh También Pelear contra ellos, eh Me está poniendo nervioso el chaval Pues venga, vamos allá Bien, tío, ya me dio un Una perla del Ender Soy el primero también que la consigue Por lo que Por lo que he visto Vale Venga, aquí tenemos metal Bastante El pico se va a romper A ver, qué sustos, tío Aquí está el otro Bueno, pues para encontrar un pueblo Bueno, por lo menos Estoy encontrando Una buena fuente de minerales Y... Mira, redstone Más metal Voy a ir por aquí Uf, mira cuánto metal, tío Me extraño mi casa, la verdad Vale Ah, mi esmeralda, tío De puta madre Ya encontré esmeralda Uy Y un... Un responde arañas, tío No, 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 no Joder, dejadme en paz, tío No puedo salir de aquí Uy, con que me den un creeper Por detrás, tío Bueno, venga A ver Vale, ya está controlado todo Vamos a poner esto aquí Esto aquí Esto aquí Buah No hay nada, tío Y no me puedo llevar nada Primero dejo la nieve Vale, esto me lo llevo No, esto no Esto sí Me voy a hacer un pan Aunque sea Vale Ya tengo esmeralda Y me voy a ir para casa Y no la puedo coger, tío No Tiro las semillas Lo siento El ojo de araña No lo quiero, tío Bueno, sí, sí lo quiero Vale Me gusta, tío Me gustaría llevarme la piedra musgosa La verdad Un poquito Voy a tirar la flint De las setas Por supuesto Voy a ir por un poco De piedra musgosa, tío Siempre me gustó Así lo tengo también Como trofeo Ya vendré a explorar Más tarde Esta mina, tío Vale Esto lo voy a romper también Vale Yo creo que con esto ya tengo suficiente Venga Vamos a ponerlo ahí Vale Espada en mano Y nos vamos para casa Si se llevarme un poquito De esta redstone Lo bordaría un diamante Ahora, tío La verdad Pero Diamante ya tengo Con cuidadito Aquí Voy a comer Vale Vale, hay agua No me interesa Me gustó esta mina Tengo que hacerme una base Aquí cerca Y ahora no sé Por dónde viene Vale Vale, vine por aquí Vale, vine por aquí Y aquí está mi entrada Guay Ahora el problema Va a ser salir Voy a traerme escaleras Para la próxima vez Que venga Uy, es de noche, tío No sé si dormir A ver, voy a tapar aquí Vale, voy a tapar por aquí Y voy a tapar aquí Vamos a dormir Uf, pero voy a agrandar un poco esto Si no Me voy a matar Cuando me levante Vale Yo creo que así Ya está bien Aquí ya no me entra nadie Uf, a dormir Vale, ya está Hostia, amanecí Digo, de este lado, tío Vale, pues ya está Ya está Venga Venga, ya es de día Buah, tío Me voy con una esmeraldita De puta madre Venga Vamos para casa Hostia, casi un stack Para subir, tío Vale, lo malo Es que ahora los demás Ya saben dónde están Las cosas Venga Hostia, un pum Vale Vale Vale, ahora mi caso Hacia dónde era, tío Hacia allá, ¿no? Sigue hacia allá Vale La carne de zombie Tengo que averiguar dónde está la entrada de esa cueva, tío Hostia, mira lo que hay aquí, tío Buah, una grieta, chaval Y se ve bastante buena, eh Mira cuánto carbón No, recursos hay un montón Aquí hay una entrada algo, no lo sé O allá arriba, mira Voy a llevar una carne de De ternera Para llevarme cuero Ay, mierda No puedo llevármela, tío Qué tiro Pues mira el ojo Y el flint Venga, si me llevo esto Me llevo esto Quiero hacerme unos cuadros, tío También, en casa Vale, ya está Mira un creeper allí en la montaña Una cueva, tío Con una entrada bastante guapa Pero bueno, voy a pasar de ella De la cueva, me refiero Vale, ahora solo falta que me siga el puto creeper Vale Venga, veo selva ahí Espero que sea la mía Hostia, ¿qué hace un bloque de tierra allá arriba, tío? Uh, acojonante, chaval No sé si lo veis ¿Lo veis? Sí, ¿no? Venga, vamos pa' casa Aquí llevo mi super Esmeralda Aquí la voy a poner en un marco Venga, aquí ya hay parrillos Venga, quiero llegar a casa Quiero llegar a casa, pero ya Voy a comer Vale, más comida Viene bien Más que nada porque los lobos también los matan O sea que pues de una vez Ya los mato yo también Vale, aquí tengo selva Espero que sea mi selva A ver si no me fui en otra dirección, tío Me cago en la cona Que es que ya no sé dónde estoy Buah Perdidos en la selva ahora, tío Uf, creo que por aquí no es, ¿eh? A ver A ver, estoy en la 805 Mi casa está en la 408 Uf Pues para allá, tío Mierda No le pasa nada Vamos pa' allá Hijo a ver si que me aleje de mi casa, tío Gracias, cerdo Venga, voy a atajar por aquí entre las montañas Venga, y epa Y epa Y epa No 98, 99 2 Vale, pa' allá Hostia, pues era bien por donde iba, ¿no? A ver, pues no pasa nada Lo que sí es que estoy bastante lejos de casa Vale, tengo que cruzar todo este Este bosque de Nevado Tengo que llevar al 408 Así que es todo recto Antes no iba mal, tío Vale, aquí ya está el lago este congelado Ya estamos cerca de casa Aquí es donde escuchaba el lago Que os decía yo antes Vale, ya sé Ya sé dónde estamos Venga, ya estamos en casa Ya Joder Sé que me perdí a ti Coño, aquí hay agua, tío Vale, ya se nos acabó el tiempo Pero bueno, voy a Dejarlo en casa Que ya estoy Estoy cerquita Dale un minutito más Un minutito menos Tampoco pasa Pasa nada Venga Venga, que mi casa ya está pa' allá Es cruzar este río Ya Joder, tío Estoy contento Ya tengo esmeralda Tengo diamante Malo que tuve que tirar la nieve Eso es lo malo Pero bueno, la tengo cerca, la verdad Venga Mi casa está por aquí ¿Quiere que está por aquí? ¡Uy! No me digas que hay una grita cerca de casa, tío De puta madre Vale Guay Venga Ahí está mi casa ya Bueno, pues nada, chicos Ya lo vamos a dejar llegando a casa Se lo voy a guardar mi Mi esmeralda Tenemos ahí un cerdo rapero Mira Yop, 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 yop Y nada, ya estamos en casa Aquí, de puta madre Uff Vale, los cultivos Ahora entiendo por qué no me crecen calabafas, tío Bueno, eso lo arreglo después Ahora no puedo Venga Solo dejarme hacer una cosilla rápida Que me hace mucha ilusión Aquí Vale Vale Vale, voy a poner esto aquí Vale, voy a poner esto aquí Vale, ya pongo mi cama aquí Cojo esto Y nada Bueno, bueno, chicos Espero que os haya gustado el capítulo Y nos vemos en... Pues nada En el siguiente vídeo Venga ¿Dónde está mi cama? Aquí Chao, chao